Yo me acuerdo cuando en una pelea que tienen, que la vimos hace poco al aire, y que Martín se le va al humo, lo cual no está bien, y él levanta las manos como diciendo, mirá lo que logré, levantó las manos. Sí, sí, claramente se nota, la bondad absoluta no la tiene nadie, menos de entre un juguetes. Nadie es tan bueno, nadie es tan malo, todos hacen lo que pueden en ese juego. Lo que pasa es que también lo dejaron de lado mucho, justo, lo ha hecho mucho. Digo, entonces me parece que cuando alguien siente que no pertenece a ninguna situación, que se le ríen en la cara, o el día que le llevan el regalo del abuelito, digo, te quiero ver a vos, te lo digo bien, vos que sos power, tenés una buena personalidad, Liza, que te dejen de lado, que te critiquen, no quiero usar el otro término, digo, te defendés como podés, y yo lo que creo es que el público ha empatizado tanto con él, porque vio realmente a un alma sensible en medio de un zoológico de leones forajidos. Sí, eso sucedió durante los primeros tiempos antes de mi primera salida. Yo cuando entré en el repechaje, me pasó algo, vi que quizás el ensañamiento que tenían con él era demasiado. ¿Viste? Está bueno que lo digas, está bueno que lo digas. Sí, 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 eso es real. Está bien, él hizo, o sea, viste, él asomaba sus porotos, lavaba el calzón en la olla, y de cosas que no le vamos a comer todos, qué sé yo. Imagínate que te lo, no, bueno, no. Él no tiene cinco años, chico, tiene cuatro años, tiene cuatro años, ese chico. Tampoco, un chico de 28 años. Bueno, no es grande, chico. Bueno, eso también era para su parte de su juego. Él dice, voy a provocarlo, voy a lavar, y ustedes caían, el tema es que ustedes caían. Y además, o sea, vos caés en un lugar donde estás sin tus seres queridos, estás con la presión de que no querés quedarte fuera del juego, todos los días jugás, todos los días tenés responsabilidades, tenés que nominar compañeros, y de repente vos ves a alguien que hace méritos y así, bueno, voy a votar a este boludo, o sea, lo voy a votar, mirá lo que hizo. Claro. ¿Me entendés? O sea, estoy siendo sincera, sí, está siendo sincera. O sea, está bueno, porque acá vienen todos, y la verdad que siguen como con la estrategia que tenían adentro, porque están pensando en la gente, se quieren hacerlo, y la verdad, te noto, digo, con todo lo que hiciste y todo, totalmente frontal, como sos vos. Sí, es que soy así, así cuando no lo quise al 8, no lo quise, no le hacía bullying. Yo directamente cuando él venía, yo me iba. Claro. O sea, yo no estaba ahí hostigándolo, ni sembrando el terror cerca para hacerlo sentir lo peor de lo que ya se sentía. O sea, yo directamente, no lo quería, pum, me borraba. Pero bueno, cuando sucedió que vi un par de situaciones que me parecían que estaban de más, yo le pedí disculpas. Cuando volví a entrar, que entré en el lugar de Mónica Farro, yo me empecé a mirarlo de nuevo, a observarlo de nuevo, a decir, bueno, volvamos a conectar con esas dos primeras semanas en las que yo le di la mano. Le tendí la mano, él era nuevo, le tendí la mano y le digo, quedate conmigo, yo te voy a cuidar. Lo que pasa es que no me hizo caso, hacía todo al revés, le digo, bueno, date la mierda. ¿No te llamaron? Perdón, ¿no te llamaron? ¿No te llamaron? ¿De qué? ¿Del programa de Marcelo? No, 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 no. ¿Vos tenías todas las condiciones para ser parte del jurado? ¿Lo está el 8? Jurado maldito. ¿Podrías estar vos? Sí, podría estar, pero igual... ¿No te convocaron? ¿Te gustaría? Tampoco. Pero la puedo llamar. Igual es jurado rotativo, la pueden llamar. La pueden llamar. Balance, entonces, de este paso por el hotel, vos tenés, bueno, vos venís del gran reality, del que salió Bandana, digo, pero conforme, contenta, ¿volverías a meterte en un lugar así? ¿Sabés qué? Se extrañan los juegos. No creí nunca que iba a decir eso. Con lo golpeada que estaba. El síndrome de Estocolmo, chicos. Claro, claro. Anotate en CrossFit. Y sigue en Rol. Anotate en CrossFit. Mirá, arranqué kickboxing.